hola chicos bienvenidos al canal de miqlc quería hablaros de un tema en concreto que me ha surgido hablando con unas personas que tengo en ciertos foros no voy a nombrar quería explicaros más o menos en qué va a consistir después de acabar estos tres juegos que estoy grabando lo que quiero hacer es buscar algo de colaboración con alguna persona es decir con alguna persona o algún grupo de personas que estén dispuestas a colaborar en proyectos más grandes es decir como veis estoy planteando juegos individuales pero estoy buscando gente que sea capaz de ser constante de ser divertida tener espontaneidad algo imprescindible en estos casos y sería para hacer juegos cooperativos vale en un principio esos juegos cooperativos se hablaría en el grupo se crearía un grupo de whatsapp se crearía cualquier estilo para comunicarnos y básicamente sería eso buscar a personas comprometidas con la causa dicho esto quería hacer este vídeo para que la gente que lo vea y que esté interesada sabe cómo contactar conmigo tiene youtube que tiene mi twitter tiene también en mensajes privados entonces podéis contactar conmigo eso es libre de pensar lo que queráis de decir lo que queráis incluso de exponer vuestras ideas que son buenas para mí y para vosotros si queréis crecer en la comunidad youtube como sabéis es muy difícil hoy en día crecer en la gente que empezó hace tiempo es la privilegiada por así decirlo y dicho esto los que empezamos a la nuevos tenemos que empezar con unos juegos ya repetitivos juegos que están saliendo ahora y que tenemos que adelantarnos a los que estaban antes bueno dicho esto lo tenemos muy difícil entonces como dice una frase muy conocida la unión hace la fuerza es por ello que quiero deciros a todos vosotros y sobre todo y sobre todo perdón al foro que en cuestión al que hablo que si queréis colaboración conmigo y estoy abierto a todas las posibilidades estoy abierto a todo tipo de juegos desde juegos de deporte juegos de cooperación survival juegos de aventura lo que se os ocurra básicamente csgo por ejemplo podemos hacer cualquier cosa que se os ocurra en la cabeza gta y está muy muy de moda la verdad y esencial y muy importante ya lo dicho antes tener labia la labia es algo muy importante saber qué decir en el momento exacto tener gracia tener salsa tener salseo como se diría hoy en día y nada dicho esto quería hacer un vídeo cortito veo que llevamos tres minutos apenas este vídeo lo subí a youtube pero irá respectivamente al al foro al que quiero comunicar pues este mensaje y espero que os guste pues por mi parte no tengo nada más que decir he dicho todo lo que creo que tenía que decir porque está hablando con ciertas personas y me han comunicado en la misma idea que yo es decir ya tenemos una especie de plan y hace falta ponerla en marcha a ver si sale todo bien y dentro de poco podéis ver colaboraciones en mi canal y sobre todo en los canales de la gente que quiere ayudarme y ayudarme y yo quiero ayudar a ellos evidentemente pues nada sin más relación voy a dejar por aquí con un vídeo de apenas tres minutos y nada chicos nos vemos y hasta la próxima